Que paso chiquita Dime que paso Por que no vuelves La tristeza me esta matando Por favor Te lo pido Son muchas lágrimas las que lloro por ti Sin tu vida no me abandone No me digas que lo nuestro el viento se lo llevo Mi vida se me acaba mas pronto de lo normal Y dentro de mi pecho mi alma ya no esta Ya no esta Son muchas lágrimas las que lloro por ti Sin tu vida nada tiene sentido Devuélveme tu boquita Y no me niegues tu miradita Ya no soy el mismo me haces mucha falta Mi corazón te busca y nunca descansa Nunca descansa Te quiero tanto, tanto Que me estoy muriendo Sin ti, sin tus besos, sin tus caricias Sin todo, todo lo bonito que compartimos Estos momentos nunca los olvidare Aunque ya no me quieras Pero si te pido Por favor Aquí esta tu casa, tu hogar Aquí es donde tienes que estar Son muchas lágrimas las que lloro por ti Sin tu vida nada tiene sentido Devuélveme tu boquita y no me niegues tu miradita Ya no soy el mismo me haces mucha falta Mi corazón te busca y nunca descansa Te amo tanto, tanto Y te extraño tanto, tanto Que me estoy muriendo Sin tus besos Sin tus besos Sin tu voz, sin tu miradita Me estoy muriendo chiquitita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no me quieres No me digas eso porque pierdo la mente De próximo estoy pirato Son muchas lágrimas las que lloro por ti Sin tu vida no me abandones No me digas que lo nuestro el viento se lo llevó Mi vida se me acaba más pronto de lo normal Y nada de nada me consuela Y dentro de mi pecho mi alma ya no está Que no me entiendes lo que te estoy diciendo Que no entiendes comprende Que te amo Me estoy muriendo No me escuché Muy bien . Gracias por ver el video.